Ameca se suma a las irregularidades de Guadalajara y Zapopan en materia de alumbrado público, pues según el presupuesto de la empresa Mexilet y el ayuntamiento, gastarían 264 millones de pesos en iluminar al municipio. Esa cifra supera casi al doble el presupuesto contemplado para educación, salud y seguridad de los 57.340 amequenses. El panista Margarito Pacheco, presidente municipal, pretendía pagar por cada lámpara 45.000 pesos emanados del erario, que superan por mucho las cuestionadas luminarias de Zapopan y Guadalajara y sus opacos procesos de licitación. Zapopan compraría las luces por 5.300 pesos por pieza, mientras que el transportamiento tapetillo tenía un presupuesto de 7.500 por cada lámpara. A decir de los regidores de Ameca, el alcalde los engañó, pues al principio el proyecto contemplaba 35 millones de pesos, que se costearían con el ahorro de energía eléctrica por la tecnología LED, pero luego dio un gran giro a los 264 millones.